Música Hola, mi nombre es Joson Javier Berrio Mora, soy de Turbo Antioquia y los invito al Mundial de Menores Cali 2015 Hola, mi nombre es Marjorie Colmenares, represento a Venezuela y los invito a ver el Mundial Cali 2015 Hola, somos de Bolivia Y los invitamos al Mundial de Atletismo Menores Cali-Colombia Suramericano de Atletismo rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud en China Cali-Selección Música 280 atletas de 11 países de toda Sudamérica e inclusive de Panamá Estuvieron en Cali en el marco de un campeonato que dejó un excelente balance Colombia duplicó el número de atletas que van a representarnos en las Olimpiadas de la Juventud de Nayin China Y marcas nacionales, el mejoramiento de medallas de oro muy cerca de Brasil Bueno, un resultado muy exitoso para Colombia y para el Valle del Cauca Es un abrebocas de lo que será el campeonato mundial el año entrante aquí en Cali Es una eliminatoria de altísimo nivel técnico que busca escoger los atletas que irán a los Olímpicos de la Juventud Y creo que con un alto nivel y muy contentos con los resultados que ha excedido Colombia Fundamentalmente por la marca que tuvimos en triple damas de 13-10 Indiscutiblemente nosotros hemos superado a Argentina desde hace muchos años Con Brasil cada día nos estamos acercando más y esa es la idea Por eso estamos promocionando el atletismo en esta categoría Porque es la única forma de tener Caterines Ibargüen, Rafi Rodríguez En fin, todas esas grandes estrellas que hoy tiene el atletismo colombiano Y lo que demuestra un progreso en el área Y este es el balance de los deportistas Muy satisfactorio ya que mejoré mi marca personal Y logré el primer puesto Y un cupo, pues estoy en las expectativas sobre el cupo para los Juegos Olímpicos de la Juventud Y al igual fue el nuevo récord nacional Que es un honor haberle podido superar un récord que tiene nuestra gran campeona Caterine Ibargüen Que es mi ejemplo a seguir en esta prueba De esta manera la capital del Valle del Cauca Sigue su preparación rumbo a lo que será el Mundial de Atletismo de Menores Cali 2015 Y como preámbulo Cali será la sede en julio del suramericano Que precisamente dará los cupos rumbo a este campeonato para todos los atletas de menores de Sudamérica Cali Capital Deportiva de América con sello mundial Hola, me llamo Marina Me llamo María Lechicia Y los invitamos al Mundial 2015 en calle Hola, somos argentinas Mi nombre es Micaela Levalli Mi nombre es Daniela Farías Y los invitamos al Mundial Cali 2015 Hola, mi nombre es Leica Archibol de Panamá Y los invito al Mundial del Cali 2015 Hola, soy Norca de Chile Y los invito al Mundial de Cali 2015 Y los invito al Mundial de Panamá